Se me malogró mi batidora, es por eso que voy a hacer una con Lego. Primero comenzaremos haciendo el mecanismo, lo haré igual que los taladros antiguos. Colocaremos los engranes de esta forma para que el movimiento se dirija hacia abajo. Luego haremos las aspas de la batidora. Las colocaremos en esta pieza de tres uniones y así quedarán fijas para mover bien los huevos. Y ya solamente queda hacer la manivela. Y ya lo tenemos listo, ahora vamos a probarlo haciendo un omelette. ¡Ay rayos, me salió mal la tortilla! Bueno, no importa amigos, el Teo va a hacer la degustación de este platillo. Y yo creo que le gustó.